Vamos, por favor. Esto es como Souls, es lo mismo, por eso es lo que yo estoy en versión nerfía. No sé por qué no me impacta, pero es lo mismo. Puta maldición, ¿no? ¡No! 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 Esto no puede ser. No, esto es de verdad, esto es de verdad. No puedo creerlo. Esto va a caer, esto va a caer. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.